Yeah yeah, Dinámico, Nainanaina, Emilio Reyes, Nainanaina, Romántico Tú me enseñaste a vivir contigo, dime cómo hago ahora, si ya no estás aquí Solo quiero que entiendas que... A mi kilómetro te buscaré, aunque esté lejos yo te esperaré Si esto es un sueño mañana despertaré Este pobre corazón ya no aguanta más porque tú te fuiste Está muriendo de dolor y soledad en sus días grises Este pobre corazón perdió la ilusión, primaveras grises Tiene años sin razón y cumpleaños para mí no existen Es que no aguanto las ganas de volverte a ver Mis sentimientos se apoderan de mi querer Estoy perdido en el tiempo, solo espero el momento para estar a tu lado Y si supieras cómo duele no tenerte aquí Mi corazón se acelera si te ve venir Yo solo quiero que vuelvas y que estés a mi lado Para siempre mi amor Este pobre corazón ya no aguanta más porque tú te fuiste Está muriendo de dolor y soledad en sus días grises Este pobre corazón perdió la ilusión, primaveras grises Fin de año sin razón y cumpleaños para mí no existen Y cuéntame cuándo fue que tú me olvidaste Y dime qué fue lo que te hizo marcharte Si en la cama, nena, todo funcionaba Siempre te erizabas cuando te besaba La casa se siente triste, bebé ¿Por qué te marchaste? Y no sé, ¿por qué? No sé Desde el cielo cupido lanzo una flecha hasta mi corazón Cada vez que yo te siento, nena, pierdo la razón ¿Cómo le explico a mi corazón que aún te sigo amando? Que tú no volverás Nena, cómo te extraño ¿Cómo le explico a mi corazón que aún te sigo amando? Que tú no volverás Nena, cómo te extraño Este pobre corazón ya no aguanta más Porque tú te fuiste Está muriendo de dolor y soledad En sus días grises Este pobre corazón perdió la ilusión, primaveras grises Fin de año sin razón y cumpleaños para mí no existen No, 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 no Como te quiero Como te extraño Dile No, 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 no Como te quiero Como te extraño Sobre corazón Na, 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 na